El presidente Abinader participó de la inauguración oficial de la novena cumbre de las Américas encabezada por el anfitrión, su homólogo estadounidense Joe Biden. Durante su primera jornada en Los Ángeles, California, el mandatario visitó las instalaciones de SpaceX, un centro de exploración especial de Elon Musk. Además, participó junto a los jefes de Estado de Costa Rica y Panamá en un panel sobre democracia, desarrollo económico y migración. Desde las afueras del Microsoft Theater, donde se celebró el acto inaugural de la cumbre, Jessica Hasbun, en directo con más detalles. Adelante, Jessica. Gracias, buenas noches. El presidente estadounidense dio formal apertura a la novena cumbre de las Américas aquí en la ciudad de Los Ángeles, bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio, donde participan al menos 30 países. Durante su primer día, el presidente Abinader desarrolló una amplia agenda aquí en el marco de la novena cumbre de las Américas. Más temprano, el primer mandatario participó en un foro junto a sus homólogos de Costa Rica y Panamá, países con el cual República Dominicana mantiene una alianza estratégica para el desarrollo económico de la región. Durante su ponencia, explicó que los tres países han logrado fomentar ayudas mutuas para un desarrollo económico efectivo y sostenible. Estamos viendo inversiones de los empresarios en los diferentes países, tanto empresarios de allá con nosotros como de nosotros también hacia sus países, haciendo mucha sinergia. O sea, ha sido la verdad que esta alianza ha sido en todas las áreas muy positiva. En el panel que compartió con los gobernantes de Panamá y Costa Rica, también se expuso la problemática de la migración que enfrentan, el tema de atención sin dudas en la novena cumbre de las Américas. El presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y Ariel Henry, de Haití. La mañana de este miércoles, el primer mandatario visitó SpaceX, un centro de exploración espacial liderada por el tech guru, o el guru tech Elon Musk. SpaceX es una empresa que ya ha presentado una solicitud para ofrecer servicios de Internet en el país. Nos va a ayudar muchísimo en la tecnología y vamos a ser el tercero, cuarto país, el primero en el Caribe y el cuarto país en Latinoamérica en tener esa tecnología también satelital para comunicación. Por lo tanto, el presidente Abinader consideró que es un buen momento para la inversión en nuestro país. Esta noche el primer mandatario tiene previsto reunirse con la administradora de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Alicia, eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo a los estudios. Jessica, gracias.